Mírame alrededor En tus ojos sin ternura que se mezclaba con dulzura Aquel día no sabías qué sería de nuestras vidas Empezamos por conocernos hasta que llegamos a entendernos El cariño y la amistad transformaron en algo más Y con un beso en un parque ya no fuimos dos de antes Eres distinta a las demás La que no creí encontrar Eres distinta y tan especial Y llegaste a mi vida cuando nadie lo presentía Y has llegado a mi alma cuando la desestaba corazón ¿A qué soy yo? Corazón ¿A qué soy yo? Ninguno de los dos sabía que ese día llegaría y que tocaría Nuestras fuerzas y a dónde nos llevaría Los vecinos son tan diversos y a veces tan complejos Nos ofrecía vida distinta y quizás sin alegría No me arrepiento a mi corazón de seguir esa conversación Que en tus horas de trabajo que en tus horas de trabajo siempre se me iban volando Y disculpas esta canción Y disculpas esta canción Que ha llegado al corazón Y has llegado a mi alma cuando lo necesitaba corazón Corazón Aquí estoy yo Corazón Aquí estoy yo Corazón 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 Corazón